Yo tengo un libro que se llama a sí mismo filosofía. La filosofía nace con el hombre. La filosofía es la forma como el hombre interpreta el mundo y se adentra a él para poder dominarlo, para poder sobrevivir. La filosofía es tu comportamiento de vida. Lo que tú has aceptado como verdad, y como tú lo aceptaste como verdad, tú te comportas como tal. Es decir, la filosofía es el hombre. El hombre es la filosofía. Tú no puedes ver el hombre apartado de la filosofía. Siempre la filosofía es la forma en como tú entiendes, capta el mundo en el que tú vives y como tú te sumerges en él para justamente tú poder triunfar y lograr sobrevivir. Todo ser humano tiene su propia filosofía. Si te puedes analizar, todos somos filósofos en el fondo. Ahora bien, hay una filosofía que es la que trata de buscar el bien mayor. Una filosofía que trata de indicarle al hombre cómo debe caminar en base a la sabiduría. Porque eso es lo que significa filosofía. Filo, amor. Sofía, la sabiduría. Es decir, caminar con ese conocimiento, con esa sabiduría. Los grandes filósofos fueron grandes sabios. Un filósofo es una persona que sabe interpretar la realidad del mundo en el que vive. Y como ve la cosa más clara que los demás, trata de instruir justamente a los demás. La filosofía no es nada más que transmitir verdades, realidades, en la cual todo el mundo está envuelto, pero el común de la gente no la ve. Y tienen una forma tan clara, tan nítida de interpretar la verdad y hacerle comprender a los demás que tienen que adentrarse y a vivir en armonía con ese mundo en el que vive. Porque entrando en guerra contra el mundo, usted se estraya contra una pared y nunca va a progresar. Entonces, un filósofo es aquel que camina perfectamente en la sociedad y busca el espacio y se ubica correctamente en el espacio que debe ocupar, tanto en la sociedad como en su mundo interior, como el espacio espiritual en el que se debe desarrollar. Fíjate que todos los grandes filósofos son teístas. Rara vez tú puedes encontrar un filósofo ateo.